Ante el Pleno del Congreso del Estado se llevó a cabo la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública. Este martes le tocó comparecer ante el Pleno al Secretario de Seguridad Pública Jaime Tellez Maríe. Luego de su comparecencia en un video, el Secretario respondió a las preguntas de los legisladores en las cuales detalló que al inicio de la administración se contaban con 183 equipos de videovigilancia funcionando en 15 municipios. Al respecto, se diseñó un plan de modernización del sistema de videovigilancia para la instalación de 6.476 cámaras de alta definición en las zonas con mayor incidencia directiva de 62 municipios. Sin embargo, en todas las regiones del Estado ya tenemos cámaras funcionando. El próximo día se va a hacer la inauguración de todo el sistema estatal de videovigilancia y ahí se les va a poder informar el total de cámaras que están funcionando. El total de equipo que se instaló junto con esta cámara, porque es todo un sistema, no es solamente las cámaras. En algunos lugares, dado la orografía y en el que no se hubiera podido tener los rayonazos suficientes, se tuvo que hacer mediante fibra óptica aérea. Entonces, se tuvo que combinar con una serie de sistemas ahí para poner a punto el sistema estatal de videovigilancia. También agregó que el reordenamiento vehicular fue uno de los programas más importantes de seguridad realizado en los últimos dos años, donde se detectó que 33.313 unidades no contaban con las placas y existía un alto índice de corrupción en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, además de que no existía una base de datos de concesionarios confiables. Lo anterior propició que el transporte público se usara para cometer delitos y se incrementara el consumo de combustible robado y el robo de vehículos. En la ciudad de Veracruz, dos líneas completas de autobuses urbanos, dos líneas completas, pertenecían a la impunsa organizada. Y las detectamos, las intervenimos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública también agregó que con el Grupo de Coordinación Veracruz se han logrado avances en la materia y garantizó que estas acciones modificaron las estadísticas en materia de inseguridad en toda la entidad. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.